Un día animado. ¡Basta de tele por hoy! ¿Quieren ver una de las mejores caricaturas de todos los tiempos? ¡Esto es un proyector de películas! ¡Vamos, acérquense! Puede ser muy divertido. Las películas no siempre estuvieron en televisores y computadoras. Mucho tiempo atrás, las películas salían de aquí. ¡Gracias, Mio! ¿Quién dijo que lo antiguo no podía ser divertido? ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se cayó el proyector? Y se quemó la bombilla. No toca nada. Seguro tengo otra de repuesto. ¡Baby Retro! ¡Baby Retro! ¡Baby Retro! ¡Baby Retro! ¡Ahhh! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que hay! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!